Seguimos de paseo por las calles de Miami y Hialeah. Esto es Hialeah. Mira cómo se tiene. Ya hay casas que están bien adornadas. Hoy es sábado. 1 y 41. Igual que esa. Sí. Ya se vengo de noche. Se debe ver algunas cuantas ya. Todas estas casas son echecuentas muy buenas para la construcción. Estoy muy bien. Esa no tiene niña. Cómo ha crecido. Cómo ha crecido. Crecen bastante. No. Así que te la cuatro. Seguimos atravesando barrio. Sí. No. 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 No.